Novena a la Inmaculada, Madre del Camino de Adviento La luz te ilumina, te falta valor, adelante y a seguir la inspiración. Despierta de una vez, no dormites, por amor de Dios. Beata María Emilia Riquelme Día séptimo Fe en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía Y el ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Respondió el ángel y le dijo, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Dijo entonces María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Contemplando la encarnación, ha escrito Juan Pablo II, en cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la Pasión y la Resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la Encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Efectivamente, entre el episodio que acabamos de recordar y analizar, y la Eucaristía, se observa una continuidad y una muy estrecha relación. Por una parte, cada vez que la Iglesia celebra este sacramento, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesús, vuelve a la Tierra. Oculto bajo las especies de pan y vino, se hace verdadera, real y sustancialmente presente sobre el altar con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Además, tanto en la Eucaristía como en la Encarnación, Dios ha querido contar con el concurso de la libertad y de la fe del hombre para que el Espíritu Santo realice este admirable prodigio. La Eucaristía y la Inmaculada son dos misterios que se relacionan íntimamente. Las misioneras los llevamos fuertemente enlazados en nuestro corazón, procurando hacer vida a las palabras de nuestra Madre Fundadora. Todo tu ser entero, dáselo a tu Madre Inmaculada, y ella como suyo, se lo ofrecerá a Jesús. María, modelo de fe, tú que creíste en la palabra del ángel y Dios sobró maravillas en ti, aumenta en nosotros la fe sin la cual no podemos agradar a Dios ni salvarnos. Oremos. Intercede por nosotros, Madre. María, modelo de esperanza, tú que esperabas la venida del Señor y el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas, aumenta en nosotros la esperanza. Oremos. Intercede por nosotros, Madre. Oración del amor Jesucristo, Maestro y Amigo Con tu vida me enseñaste el amor Tu mandato es mandato de amor Y en la tarde de la vida me examinarás del amor Yo siento un deseo imperioso de amor universal Haz, Señor, que jamás traicione yo el amor Que pase por el mundo sembrando el bien Que todos encuentren en mí un discípulo del amor Fiel a tu mandamiento supremo Y que mire a María, Madre del amor hermoso Y con ella crezca en tu amor Amén Has escuchado la novena a la Inmaculada Por las misioneras del Santísimo Sacramento Y María Inmaculada